Avanza pavimentación en Medellín y Madero 3ª y 4ª secciones. Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2016. La pavimentación de la carretera principal de las rancherías Medellín y Madero 3ª y 4ª secciones, iniciada el pasado 21 de enero por el Consejo Municipal de Centro, se realiza a paso firme al llevar un avance de poco más del 40%, trabajos que se pretenden concluir para finales del mes de abril. De acuerdo con José Veracruz, encargado de la obra, de los 8.5 kilómetros de longitud que contempla la pavimentación de esta vialidad, ya se tiene concluido un total de 3.5 kilómetros, correspondientes a la ranchería Medellín y Madero 4ª sección. Después de que se colocó la grava, se realizaron trabajos de trazo y nivelación, posteriormente la operación del mezclado tendido de finos, y después la impregnación de la mezcla de asfalto en caliente de la mejor calidad, estamos trabajando con 18 personas, y hasta el momento tenemos un buen avance de la obra, aseveró. Cabe señalar, que el gobernador Arturo Núñez Jiménez y el primer concejal de Centro, Francisco Peralta Burelo, dieron el banderazo de inicio de la obra en enero pasado, donde se están invirtiendo recursos por el orden de los 26.645.052 pesos, provenientes de la Federación y que beneficiará a unos 2.200 habitantes. Por su parte, habitantes de estas localidades, agradecieron al Consejo Municipal de Centro, por el inicio de esta obra, la cual tenían años de estarla gestionando, porque realmente era necesario, pues era casi imposible transitar por el lugar. La verdad que antes la carretera estaba muy fea, los pochimóviles no querían ni entrar por las malas condiciones en que se encontraba, pero ahorita ya se ve la diferencia, esto beneficiará mucho para mejorar la vialidad de la zona. Qué bueno que el gobierno municipal nos tomó en cuenta con esta obra que se requería desde hace años, señaló Juan Antonio García Flores.